Hola, ¿hola? Hola, hablo con Andrea. Hola, hablo con Andrea. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí trabajando. No quería molestarte, pero quería saber si te gustaría salir a tomar algo esta noche. No quería molestarte, pero quería saber si te gustaría salir a tomar algo esta noche. ¿Te parece encontrarnos en Plaza de Cascorro a las 7 de la tarde? ¿Te parece encontrarnos en Plaza de Cascorro a las 7 de la tarde? Nos vemos allí. Nos vemos allí. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Hola, estás muy guapa. Hola, estás muy guapa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos sentamos aquí? ¿Nos sentamos aquí? ¿Nos sentamos aquí? Vale, allí viene el camarero. Vale, allí viene el camarero. Buenas noches, les dejo la carta. Buenas noches, les dejo la carta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría pedirte una tortilla de patatas. Sí, a mí me gustaría pedirte una tortilla de patatas. Nos hemos quedado sin patatas. Nos hemos quedado sin patatas. Bueno, déjame pensar entonces. Bueno, déjame pensar entonces. Yo quiero pedir unas tapas con jamón ibérico y una jarra de cerveza. Yo quiero pedir unas tapas con jamón ibérico y una jarra de cerveza. ¿Qué tipo de cerveza? ¿Qué tipo de cerveza? Una de trigo. Una de trigo. Nos hemos quedado sin cervezas de trigo. Nos hemos quedado sin cervezas de trigo. Bueno, una rubia normal entonces. Bueno, una rubia normal entonces. Yo te voy a pedir entonces unos calamares. Yo te voy a pedir entonces unos calamares. Y para beber. Y para beber. Y para beber. Un vaso de vino blanco. Un vaso de vino blanco. Vale, gracias. Vale, gracias. Qué raro que se hayan quedado sin tortilla tan temprano, ¿verdad? Qué raro que se hayan quedado sin tortilla tan temprano, ¿verdad? Sí, y sin cerveza de trigo. Sí, y sin cerveza de trigo. Es una zona muy concurrida. Es una zona muy concurrida. Es una zona muy concurrida. Quizá esa sea la razón. Sí. Quizás esa sea la razón. Sí. Sí. ¿Qué tal fue hoy en el trabajo? ¿Qué tal fue hoy en el trabajo? Fue un día agotador. Estamos con poco personal. Y hoy hubo muchos clientes. Fue un día agotador. Estamos con poco personal. Y hoy hubo muchos clientes. Chicos, lo siento, pero no tenemos vino blanco ni jamón ibérico. Chicos, lo siento, pero no tenemos vino blanco ni jamón ibérico. Uf. Bueno, te pido unos nachos con salsa guacamole. ¿Eso sí tienen? Uf. Bueno, te pido unos nachos con salsa guacamole. ¿Eso sí tienen? Sí. Sí. ¿Tienen sangría? ¿Tienen sangría? Sí. 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 Entonces, una jarra de sangría para mí, por favor. Entonces, una jarra de sangría para mí, por favor. ¡Qué pesados! No tienen nada de lo que queremos. ¡Qué pesados! No tienen nada de lo que queremos. ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal Cada domingo un nuevo vídeo